El PAN reclama, y todos somos testigos, ¿quién se ha subido al metro últimamente? ¿Ya se fueron los vagoneros? No. ¿Ya los borraron del mapa tan perjudiciales que resultaban? No, yo creo que hasta sembraron más, fíjate. Sí, como para hacerlo más difícil. Es que el gobierno los incentivó, en vez de penarlos los becó, ¿a quién se le ocurren esas tonterías, estupideces y medidas que no las pasan por la cesera? Al gobierno del Instituto Federal, porque pasó lo mismo con los franeleros, los quitaron de donde había, instalaron baquímetros, y ahorita tenemos una invasión en las colonias cercanas, que no teníamos eso. Y me venden el lugar afuera de mi departamento, y los quiero matar en ese momento. Porque resulta que si yo por alguna situación no meto mi carrillo en el lugarcillo que tengo, lo quiero dejar afuera. Me quieren cobrar los infames, ¿qué les pasa? Y eso ha sido propiciado por el gobierno del Instituto Federal en complicidad con los delegados. Pues de fracaso rotundo tachó la fracción panista del supuesto retiro de vagoneros en el metro, instrumentado por el gobierno del DF, que de enero a julio de 2013, ha remitido al juzgado cívico a 4.500 vendedores informales. Entonces, se aseveró que dichas remisiones son reflejo de la corrupción y deficiencia de la directiva de ese medio de transporte. Ya las bocinas son más chiquitas, el equipo es más compacto, más moderno, ¿no? Pero más potente. Ah, sí. Ante la mirada curiosa de los policías que no actúan en su mayor parte. Pues no pueden, no pueden. Sí, aquí hay remisiones. Pero al juzgado cívico no les hace nada. No. Hay dos policías por estación. Dos policías. No pueden detener a un hombre de estos. Los golpean, salen los compañeros, se les escapan, se les echan encima. Luego terminan los policías declarando 20 horas. Es imposible. Cuando se hacen los operativos, me consta porque además uno de nuestros compañeros de aquí, después de que termine su chamba, se lo llevan a recorrer todo el metro en grupos de 15 o de 20, para que solo así puedan someter a los vagoneros. Además, ni siquiera sabemos que los vagoneros, ellos mismos saben. Fulanito de tal preguntan, ahorita viene, viene tres metros atrás o cinco o dos. Vagones. Están ellos perfectamente programados. Hay que hacer como las plagas. Si una plaga está amenazando o azuela de plano tu prado, fumigas, pues hay que fumigarlos. Digo. A ver jurídicamente o policialmente cómo se hace, pero erradicarlos. Muy difícil. Muy difícil. Se tendrían que poner controles más allá de la entrada normal, casi casi en la puerta conectando con la acera, y un control muy estricto. No, inmediatamente entra derechos humanos. No, no. Yo creo que aquí, en primer lugar, no es cuestión de premiarlos, como lo intentó el gobierno del Sistema Federal. Y en segunda, tratar de hacer algún tipo de purga, no de exterminio, de purga, limpiar todo eso. Pero mientras el público o el usuario del metro les compre, ahí está. Ahí está la clave. Mira, pero el culpable de esto es el que debe revisar las condiciones en que se da ese servicio y que se dio cuenta al principio, no lo paró y ahora ya se volvió cotidiano. Sí, pero no lo paró porque también encontró una ganancia secundaria y un beneficio económico. Yo como administrador o como policía de tal estación, yo te doy permiso y te puedo sacar, a ver, mochate. Claro, es un negocio en el que todo el mundo sale beneficiado. ¿Y quién paga eso? El usuario. Porque el usuario está comprando una mercancía que carece de valor, que a la vuelta de la esquina se le va a echar a perder, y está manteniendo la corrupción al interior de lo mismo que se queja. Pues así como. Fíjate que yo, platicando con Marcos Hipólito precisamente de eso, concluimos que el único remedio es el que se decía cuando empezó a popularizarse la venta de banqueta de productos pirata. Se decía, pero nadie hizo caso. No le compren para que no se pongan. Bueno, pues igual aquí en el metro, no compre usted. Exacto. Sí, ahí pusieron letreros diciendo eso. Si usted no quiere que haya, no compre. Y luego, ¿cuál es el resultado, pues, de una respuesta tan firme, así, tan efectiva? No, hay gente que compra. Ah, pues ya nos partió. Gracias al problema. A todos. Siguen comprando. Siguen comprando porque en un momento les resulta atractivo, les resulta económico, porque comprar ese artículo en otro nivel, en otro contexto, es mucho más caro y hay mucha gente que ya está por lástima y pobrecito. Ay, pobrecito. Ándale. Es lo que dice esta llamada, mira, fíjate. De 49 años. Rebetá. Perdón, Chávez González. Si se le da la vuelta a la hoja anterior, eso de los vagoneros es consecuencia de las carencias del país, la falta de empleos. Entonces, cada seis años se escuchan los mismos discursos, promesas que nunca se cumplen. La gente tiene que buscar de qué comer. Ahí tiene. Sí, pobrecito. Y entonces justifican el subempleo, aunque después se quejen de la plaga y de la invasión que hay, de las faltas de respeto, del robo que representa el comprar una plumita o cualquier cosita y que bajando el teléfono ya no sirve. No, no, por lástima no, ni por lástima, ni por gratitud, ni por conveniencia. Es como dar limosna. Crece el limosnero en proporciones inauditas. Peor que eso, Héctor. Peor que eso. Un compañero mío se fue en misión de trabajo a la India y la primera aportencia que les hicieron fue no den monedas a la gente que se les acerca de pedigüeños porque se convierte en una plaga que se les echa encima exigiéndoles. Oye, qué horror, como marabunta. Qué horror. No, no, no. Así. De esos también hay aquí. Yo que sí viajo en el metro, hay unos que te exigen propina, que te avientan una tarjeta encima y te alegan en la tarjeta que son sordos y que les tienes que dar. Que son sordos y que les tienes que dar. No me entendió. Cayó, cayó. 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 Gracias.